De los corridos 2016, para ahí están saliteando, Pancho es mi nombre, con mucho gusto Los complacemos pues, para eso estamos, Grupo La Clave Estamos en esta noche, y dice, cuéntale compadre Llano La vida es como una escuela, se aprende a vivir, a base de pruebas La cosa más difícil, te toca aceptar, y vivir lo que venga Supe que sería duro, cuando apenas era un niño Como que alumno aplicado, supe de mil pruebas La alumna es fuerza invencible, y logra forjar, hasta el mismo acero Uno forja su destino, y aprendes a andar, en el mismo fuego Como me gusta lo que hago, me gusta andar en el refuego Soy como pez en el agua, por donde me muevo Difícil fue para mi, crecer con la ausencia, que fue este gran hombre Le arrebataron la vida, y a mi cortedad, ese fue un gran golpe Todo se paga en la vida, si no hay un Dios que te cobre No lo ando haciendo de Pancho, porque es mi nombre Con los pies sobre la tierra, me gusta pisar, firme donde ando Pues si despegas del suelo, no pintas tus huellas, al ir caminando A las órdenes del R, reconozco un alto mando La jerarquía se respeta, lo tengo muy claro La mano abrindo al amigo, y me gusta hablar, las cosas de frente Los pendientes los arreglo, y mi porvenir, no dejo a la suerte Soy efectivo en lo que hago, y estoy al cien con mi gente Cuando está feo el temporal, eso te hace fuerte Me acompaña mi amuleto, la traigo fajada, es mi super del once Para estar bien prevenido, la traigo equipada, con seis cargadores Por la J de la H, rolamos medio de noche No lo ando haciendo de Pancho, porque es mi nombre